Saludos a ti Este tema es dedicado a todos los cantineros ¿Sabes qué? Los cantineros que tienen una buena cerveza Un buen mojito ¿Sabes qué? Bueno, j'essaie de les hacer Des mensajes subliminos Y voilà, ce morceau lui es dédiado Merci beaucoup a la Casa Latina Vous pouvez aplaudir La Casa Latina Parce que son lui, évidemment, c'était vraiment la repos Merci beaucoup, ce morceau Dame un traguito, ahora Una cumbia de Colombia Il est couvert, t'as levé T'as levé ? T'as levé que c'était éducacé à custo Au bar, tout ça, tu as tout levé Ouais, mais tu... T'as levé Ok Bravo, cumbia La milanche de Colombia et le couvert Espec Cumbia Dame un traguito, ahora Cantinerito Dame un traguito, ahora Que nadie mira Dame un traguito, ahora Que me da pena Dame un traguito, ahora Dame un traguito, ahora Que soy contento Dame un traguito, ahora Que un chinevito Dame un traguito, ahora Que nadie mira Dame un traguito, ahora Que me da pena Dame un traguito, ahora Que soy contento Dame un traguito, ahora Para decirle a la nena que canté Todo lo grande y bueno que estoy sintiendo Dame un traguito ahora que está tocando esa musiquita Rayo de sol Y esa es la que a mí me encanta tanto Dame un traguito ahora chicos que están bailando Dame un traguito ahora chicos que están bailando Dame un traguito ahora chicos que están bailando Que están bailando, que están gozando Si te me trago y sigo cantando Dame un traguito ahora chicos que están bailando Ay, música no buena, hay cantina Música no buena pero de verdad Dame un traguito ahora chicos que están bailando Ay, cantinero, cantinero, sirven el trago a mí primero Dame un traguito ahora chicos que están bailando Ay, cosas buenas yo me sigo cantando Dame un traguito ahora chicos que están bailando Dame un traguito ahora chicos que están bailando Oye te estoy diciendo que la música cubana mira donde viene arriba Dame un traguito ahora chicos que están bailando Dame un traguito ahora chicos que están bailando 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 Bailando